Por fin en la ciudad de Puebla empezarán a operar los parquímetros en el centro histórico de la ciudad. Es un programa que está impulsando el alcalde Eduardo Rivera Pérez. Y seguramente ustedes, que son de Puebla, que viven aquí o que han vivido durante muchos años, sabrán que administración tras administración, alcalde tras alcalde, casi casi desde Luis Paredes, han prometido implementar los parquímetros. Pero al final se acaban echando para atrás por el alto costo social que esto implica. Este día el ayuntamiento ya hizo el anuncio oficial de cómo, cuándo y cuánto costarán los parquímetros, dónde estarán instalados y cómo es que esta medida podría beneficiar a los poblanos. Estos son los puntos más importantes que tienen que saber sobre la operación de los parquímetros en Puebla. Primero, estarán solamente en el centro histórico de la ciudad y se espera que empiecen a operar después del 18 de abril. Segundo, se contemplan 4,638 cajones en este primer cuadro de la ciudad. ¿Cuánto costarán? La primera hora va a ser totalmente gratis, la segunda hora 5 pesos, la tercera hora 5 pesos y la cuarta hora costará 10 pesos. Algo muy importante es que para evitar que quien sea se apropie de un solo lugar, ningún cajón de estacionamiento en parquímetro podrá ser utilizado durante más de 4 horas. Los vecinos del centro que no tengan, porque es algo muy común, que no tengan cochera, podrán inscribirse en una plataforma del ayuntamiento para que tengan un lugar asignado de forma gratuita. El horario de operación será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, el sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo será completamente libre. Habrá más de 40 supervisores vigilando los autos y el uso correcto de los parquímetros. Serán digitales, por lo que no se necesita ni comprar ni instalar ningún tipo de infraestructura. Si los usas, que es muy importante, tendrás un seguro por robo total, robo de autopartes y hasta por el cristalazo. Si es que te llegan a dar un cristalazo, habrá un seguro que lo cubra. ¿En dónde estarán instalados? El cuadrante comprende de la 17 Oriente Poniente, la 8 Oriente Poniente, la 11 Norte Sur y el Boulevard 5 de Mayo. En el link podrán encontrar un mapa sobre cuáles calles tendrán estos parquímetros digitales. También hay datos muy específicos que tienen que saber sobre el contrato que hará el Ayuntamiento de Puebla para que una empresa opere o entregue más bien la tecnología de esta tecnología que se necesita para la operación de los parquímetros. Algo muy importante es que habrá una licitación abierta, una licitación nacional abierta. En esta licitación se pedirá que la instalación de los parquímetros digitales no tengan un solo costo. No va a invertir el Ayuntamiento de Puebla un solo peso por estos parquímetros. Es importante decir que la vía pública no será concesionada. El Ayuntamiento va a operar el programa y solamente va a licitar la tecnología a comprar. Ahora, ¿cómo va a pagarles si no tendrá un costo su instalación? Lo que están planteando es que de las ganancias netas, es decir, ya le quitamos a las ganancias la operación de los parquímetros, el pago a los supervisores, el mantenimiento y esto, el 30% de las ganancias será para la empresa operadora de los parquímetros y la empresa que da la tecnología para los parquímetros y el 70% para el Ayuntamiento de Puebla. Y lo más importante, el 100% de los recursos que se obtengan por los parquímetros serán reinvertidos en el Centro Histórico de Puebla. Déjenme sus comentarios cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar por un parquímetro si la cifra se les hace elevada o baja y cuáles son algunas otras dudas o sugerencias que tienen sobre la implementación de estos parquímetros. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna Guía para Irreverentes que se publica todos los días en periódicoscentral.mx.